La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, celebrada el 29 de junio. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. Esta fiesta es una solemnidad que honra a los que se consideran los dos pilares o piedras vivas sobre los que se construyó la iglesia. Pablo de Tarso, llamado San Pablo por los cristianos, también tiene el nombre semítico de Saulo. Es conocido como Saúl Paulus o Paulus para los romanos. San Pablo nació en el este, alrededor del año 8 d.C. en Tarso en Sicilia. Esta antigua provincia romana hoy en día se encuentra en Turquía. El llamado apóstol de los gentiles fue ejecutado en Roma en el año 64. San Pablo es una importante figura del cristianismo. Sus escritos forman los cimientos en la doctrina cristiana. La vida de Pablo de Tarso está organizada en cuatro periodos principales. La primera, desde su nacimiento hasta los 28 años, se refiere a su vida antes de la conversión. Nacido como judío, Saúl era ciudadano romano, letrado y miembro activo de su comunidad religiosa. Participó en la persecución de los primeros cristianos. Luego de los 28, a los 41 años, es el periodo conocido como el periodo del converso ardiente. Un evento importante en la vida de Pablo de Tarso, la conversión de San Pablo, está presente en el Nuevo Testamento. A esto le sigue un periodo de 12 años, durante el cual San Pablo se dedicó a los viajes misioneros. Pablo de Tarso participó activamente en la propagación de la palabra de Cristo, hasta que fue encarcelado en Jerusalén. Como era ciudadano romano, fue llevado a Roma, donde fue ejecutado. Su ejecución se dio por la decapitación.